Hola amigos de River Sin Límites, yo soy Alex Sanagi y el hashtag del día de hoy es La importancia de la familia y el equipo en este séptimo campeonato mundial de natación Para atletas considerame de Down, Morelia 2014 Para atletas considerame de Down, Morelia 2014 Bueno, ¿cómo es que descendes tú al sentir el apoyo de tu papá? Bueno, pues muy cariñoso, me admira mucho y aparte me admira muchísimo, no tengo palabras Ella no necesita que la estimule mucho porque es muy competitiva, está, como yo creo que debe ser, motivada desde muy joven a hacer lo que le gusta Y lo que además me gusta de todas las cosas que hace es nadar, por lo tanto no necesita que la estimulemos mucho Ella sabe lo que tiene que hacer ¿Cuál es el proceso para tú apoyar a tu hijo a cumplir sus metas? El procedimiento con él es apoyarlo al máximo y darle mucha estimulación y mucho apoyo Tengo posibilidad, me queda una oportunidad en cada de mis pruebas En esta jornada los atletas han entregado, brazada a brazada, todo en la alberca Una jornada donde los atletas con los gritos, las banderas, los internacionales han hecho que ellos se sientan apoyados En este recorrido los atletas se entregan a la gloria, a la familia, al equipo y a vivir sin límites Yo soy Alex Sanagui, desde Morela, Michoacán, reportando para ustedes ¡Canada! 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 ¡Gracias por ver el video!